BTS, BLACKPINK, TWICE, seguramente en algún momento hayas oído alguna de estas bandas y si no las escuchaste puede ser que te hayas hipnotizado con algunos de sus vídeos llenos de color y experimentación. En este vídeo te cuento de qué se trata el kpop y cuál es la fórmula para crear bandas coreanas de adolescentes con millones de fanáticos alrededor del mundo. El kpop, abreviación de Korean Popular Music, es decir, música popular coreana, nació en Corea del Sur a finales de los 90. Hay un momento en particular que los expertos marcan como el origen. La aparición del grupo S.O.T.A.J. & Boys en 1992. Así como lo ven, la banda fue absolutamente rupturista para el momento. Se vestían con ropa suelta, bailaban hip hop, interactuaban de manera distinta con el público. De hecho, en una de las primeras apariciones en un concurso de televisión, los jueces no les dieron el visto bueno. Vale recordar que Corea del Sur vivió periodos convulsos desde los 60 hasta finales de los 80. Dictadura y regímenes estrictos que no permitían a los músicos expresarse mucho más allá de la música patriótica. Y es por eso que algunos expertos señalan que la aparición de S.O.T.A.J. & Boys marcó un cambio. Fue la demostración de que Corea del Sur podía crear y exportar su cultura como una industria y además que los jóvenes tenían algo para mostrar. Ana Laura Burgos y Tania Pérez son uruguayas. Hace más de 10 años se hicieron fanáticas del K-pop y de la cultura coreana. Ana Laura dice que el K-pop es el capitalismo hecho música. ¿Estás de acuerdo conmigo, Tania, con eso? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque la forma en la que encontró Corea de mercantilizar la música es algo que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo. Es muy interesante como fenómeno social. ¿Pero qué es exactamente el K-pop? Es difícil de encasillar. Como género musical abarca varios estilos. Desde hip hop, pop, R&B, hasta baladas o rock. Pero el K-pop va más allá de lo musical. También hay baile, hay personajes, hay videoclips experimentales y mucho color. De hecho, los integrantes de los grupos muchas veces actúan, modelan y trabajan en televisión además de hacer música. Es por eso que en Asia se los conoce como idol groups. Es decir, grupos de ídolos y no solo se restringe a lo musical. Para entender un poco más hay que saber que estas bandas de K-pop no se formaron porque 4 o 5 amigos se juntaron a hacer música. Detrás hay empresas y productoras que se dedican a armarlas. Hacen castings, los seleccionan, los entrenan muy duro y al escenario. Por lo general tienen de 5 miembros en adelante con personalidades bien marcadas y todos tienen un rol en el grupo. Uno de los grupos más conocidos hoy en día es BTS, que fue creado en 2013 y es considerada una de las bandas de mayor impacto de esta generación. Tiene 5 puestos número 1 en el ranking Billboard, 8 top 10 de hits y 22 canciones en total en el top 100 desde 2017. Pero más allá del éxito en Corea, ¿cómo lograron estas bandas trascender fronteras y hacerse conocidas en todo el mundo? En la fórmula también entran melodías muy pegadizas y a veces palabras en inglés que se cuelan entre el coreano para llegar a otro público. Para Ana Laura y Tania, una de las claves del éxito de estos grupos es que generan sentimiento de pertenencia entre los fanáticos. Otra tiene que ver con la oferta que provee la cultura coreana. Los tipos lo lograron a través de la música, como la estrategia primera, generar el enganche para que vos quieras ingresar a la cultura y consumir todos los productos culturales que ellos tienen para ofrecer. Y en la expansión del K-pop hay otro momento clave que seguramente reconozcas. Sí, el Gangnam Style de SAI fue clave para dar a conocer al resto del mundo lo que se estaba produciendo en Corea en 2012. El video fue el primero en la historia en llegar al billón de visitas en YouTube. De ahí en adelante todo fue crecimiento, surgieron nuevas bandas con seguidores alrededor de todo el mundo. Y ese es otro detalle de los grupos de K-pop, la relación cercana con los fanáticos. Ellos se destacan por ser muy sociables y los fans organizan eventos, crean redes globales y difunden la cultura coreana. ¿Qué pasa en Uruguay? Tania y Ana Laura fundaron en 2013 el grupo Corea Fans Uruguay, que llegó a tener más de 3.000 miembros. Organizaban eventos, concursos de baile y colaboraban con la Embajada en la Difusión. Hoy tienen una productora de eventos dedicada a difundir la cultura asiática en Uruguay. Esta idea de devolverle algo al idol. Entonces, no sé, como esa persona a vos te da música y te acompaña de alguna manera en tu vida, vos crees que esa persona también sea un poco más reconocida en tu país o un poco más reconocida donde fuere. Es como un ida y vuelta. ¡Gracias!